Amigos de Solina, bienvenidos a un programa más. El día de hoy me encuentro en el Paseo Cultural Nuevo León, donde hay unas esculturas muy padres de Zacal. Este escultor mexicano, vengan, aprecien esto que hay. Por favor, no las lastimen, no las grafiten, por eso luego se quejan que en los museos les cobran. Pero vengan, disfrútenla, está todo este paseo cultural muy padre. Bueno, esta semana tenemos mucha información, eventos, fiestas. Nos fuimos a Puebla, un evento muy padre de motos, con Bobby Pulido, Merenglas, Miguel Mateos, Búfalo. Estuvo increíble, Pili Cu, esta diseñadora española, vino a inaugurar una boutique en Santa Fe. Y Barbie estuvo allí contándonos todo lo que sucedió. Y también nos fuimos a Cuernavaca, a la grabación del video de Auténticos de la Tuba, donde estuvo Gisela Brito. Así que comenzamos, esto es Sol y Luna. A mí me ha salido un aliado y me encuentro en Puebla. A mí me ha salido un evento, de verdad, muy padre. Esos clubes, a ver, ¿quién da 26 mil pesos? A beneficio de una formación de niños con cáncer. En un momento más, vamos a ver a Miguel Mateos, que ya estuvo Gisela Brito, que acaba de bajar, de cantar, increíble, hizo bailar. Y Merenglas, que prendió a todos los presentes. Toda la gente que está aquí, llevan en sus fotos, de toda la República Mexicana. Así que vamos a ver un poquito desde el evento, conduciendo a Miguel Mateos y a Vanessa. Hola amigos de Sol y Luna, me encuentro ya con Búfalo, esta agrupación que acaba de abrir este evento. Es muy increíble. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, aquí disfrutando de su música. Díganos un poquito de lo que es Búfalo. Búfalo es un proyecto, bueno, Dante te lo puedes platicar mejor, es un proyecto que nació entre ellos dos, entonces que él te describió todo. Cuenten eso. Nació de que, bueno, o sea, ya todos venimos tocando, hemos tenido bandas anteriores y de repente pasa que te separas y todo este cotorreo. Y entonces, bueno, cuando nos volvemos a encontrar, Gustavo y yo le digo, ¿por qué no formamos un proyecto de hobby, no? O sea, vamos, sin expectativas, vamos a hacer un proyecto que nos gusta a nosotros y ahí empezaron las canciones de Búfalo. Después se une Gabo, que de hecho es el más chiquito de la banda. Ok. Y por último se une Toño y entonces ahí es cuando ya consolidamos Búfalo. Oye, bueno, tienen covers pero también temas inéditos de la banda. Platícanos un poquito para cuándo, ya tenemos el disco porque ya me contaron que ya lo prepararon, más o menos para qué fechas, dónde lo vamos a poder encontrar. ¿A qué le pueden decir todas las descargas en todas las plataformas digitales? Pues miren, el disco ya lo terminamos, sí fue un proceso largo precisamente por todos estos cambios que sucedieron en la banda, pero el disco ya está. Si todo sale muy bien, en un mes vamos a estar sacándolo, no, en dos semanas sale digital y en un mes y cachito lo tenemos físico. Perfecto. ¿Redes sociales para que la gente los empiece a seguir ya? Este, a ver sus compañeros. Twitter, Búfalo, guión bajo MX, Instagram, Búfalo, guión bajo MX y en Facebook nos encuentran como Búfalo Music Band. Búfalo con doble F, ¿verdad? Exactamente. Métanse, chequenlo. Muchísimas gracias chicos. A ti. Y qué buena onda que vinieron a apoyar este gran evento que tiene mucha causa. Gracias. Bye. Amigos de saludos, pues ya nos encontramos. Ramón, bajando del escenario, prendieron a toda la gente, como que la gente iba llegando en su moto, estando con la chelita y todo. Y tú, a ver, ¿dónde están los borrachos y todo? No, lo que pasa es que, tú sabes que, como empezamos prácticamente el evento casi, en frío, la gente apenas está llegando, pero hay que darle un poquito de calentura para que tanto Miguel Mateo como Bobby Pulido agarren a la gente y en la chelita. Pero los prendiste cañón, la verdad, los hiciste bailar, repetiste la mujer del pedateo, la gente bailó. Oye, mirá, gracias chicos. ¿Podemos ya la cámara? Esos son mis niños, eh. Cuidado con ellos, ahí están mis niños. Oye Ramón, bueno, hicieron un disco muy padre, tuvieron una presentación en el auditorio muy padre, con muchos invitados, en vivo. ¿Cuál es el disco? Bueno, este disco se llama Merenglas en vivo. Es un concierto que realizamos el año pasado en el Auditorio Nacional. El disco es un CD, DVD, donde la gente va a poder ver a Pablo Montero cantando merengue, José Manuel Pellaroa, Liz Clapez, Wilfrido Varga, Quirito Aumente. Invitamos muchísimos artistas y todo cantando a ritmo de merengue. De verdad, fue una noche de locura y el disco está a la venta en todas las tiendas, en todas las discotecas, donde se venda disco y lo gustan, está bien fácil, merenglas en vivo en el Auditorio Nacional. Que lo compren porque si tienen fiesta y todo y no los pueden contratar porque hay muchísimas fechas, ponen el disco y van a bailar toda la noche. Y le va a salir más barato también. Oye, para que la gente lo siga en redes sociales. En la red social. Muchacho. Meneiglasco, Mayes Plata. En Twitter, Meneiglasco, mayúscula a Dobles Artorial. Perfecto. En Instagram igual, Meneiglasco, todo aquí. Todas las redes sociales. Muy bien, chéquenlo y vean las fechas porque te vas a ver a Cruz, está siempre en los carnavales. Es el ándelo de las fiestas. Ya viene verano, a la playita, a bailar. Que se preparen porque en el verano vamos a dar un poquito de música a toda nuestra gente de Estados Unidos. Queremos que llevarle un poquito de ese calor allá Y nos estamos preparando para el verano Pero mientras vamos a recorrer toda la República Mexicana Así que donde quiera que estemos ya saben que ahí vamos a estar gozando con ustedes Perfecto, pues te dejamos para que te vayan a convivir con los niños que te están preparando para la foto Claro que sí, gracias Le gusta el bat a la mujer del pelotero El día de hoy viene a apoyar a los chicos de Puebla esta con la fila tan padre Así es, se llama La Nueva Esperanza Y bueno, apoyada por la Puebla que se ayude porque pues es una muy buena asociación Y bueno, pues yo creo que el cáncer es el tono más grande que tenemos en el mundo Y bueno, pues eso es lo que afecta a los niños Te vemos mucho, muy activo en todo lo que es redes sociales ¿Te chingan tus redes sociales? Sí, soy Fabi Pumat425 en Twitter y en Facebook de Fabi Pumat425 Perfecto, muchas gracias A cantarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!